Amigos buenos días, yo pensé que veladora Yo le digo a un chico, veladora le digo yo Hasta bueno, quiero ver que dice Amigos buenas tardes, dice Chef Mechito llega ahí Vea, ya estamos grabando Amigos buenos días o buenas tardes Llegó una caja Y miren que nos mandaron Un hidro Un andro, un andro y bajo Un andro y algo así Un falc Miren, no sé qué dice Pero sí lo que yo sé que es un avioncito para volar Yo no sé si en verdad va a volar O saben que es lo que no me va a gustar Cuando me pida cuatro pares de batería Llegó una cajita Miren yo ya me había impresionado bastante Dije yo nos mandaron un drone Porque mi hermano me dijo te mandé un drone Dije yo, está bien, yo no me esperaba eso De hecho esto es como un tipo de drone No más que esto no trae cámara Es como para juguete Pero miren pues la verdad es que un regalito no está de más ¿Va? Porque no nos esperábamos esto nosotros ¿Cómo se abre esto? Míralo, ve Con mucha paciencia Que no trae nada ahí Ven la pista para aterrizar La pista Para aterrizar Ven ahí Ven ahí ¿Qué crees? ¿Qué es esto? Que él está por ahí Sálgase de ahí Porque eso va a explotar Cuidado ahí Va a ponerlo por la tele Ah, está lindo Él es para volarlo No sé si es el que era tuyo, dicen No Pues este es como cargable Recargable Espérate, espérate ¿Ahora lo vas a prender? Calmala, calmala ¿Será que trae algo aquí? Digo que sí Se quebró Pero en qué consiste esto Hay que leer el manual No trae Ayúdame Este Ahí hay que encenderlo, ven el power Ah, ese es el que le dice El día, el día Que es como que se va a volar arriba Ajá 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 Cuando vamos a ver, se va a llevar a mi mamá ¿Cómo le dicen ellos que andan así aquí? Avioncito de arriba Un drone Pásame que chido Un drone Ay, salgate Allá, está bien Ante esto, conscientemente Vamos a darle control No sé qué, ahora me dijo, solo vamos a ver qué trae Ahí hay que meterle baterías porque no las trae Te aseguro Ajá 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 Ay, ay, se va para adentro Ajá Eso encabas ¿Qué te dije? Ay, cómo iba a prender Ese es el detalle, mira que siempre cuando vienen cosas así Y lo peor que mirar son qué, dos, cuatro, seis Seis baterías Ay, cristo ¿Cuántos hay en todo esto? Vamos a ir a comprarlas ustedes Vamos a ir a comprarlas Esperamos que esto funcione No sé ¿Por qué? Porque del guamazo que viene de tantos bombados en el camión Oh, y aquí supuestamente está el El encender y apagar, pero ya como que ya no sirve Bien sirve Ajá Bien sirve Ajá, sí Ahí dejad Sí Bien sirve Lo único que como es chiquito Es de encima, de plano ¿Será que esto hay que apretarlo o así? No, así es para que agarre su, ¿cómo se llama? Agarrelo Ajá Bueno ¿Y uno regresa bien? Ya no Ya no, ese se va Si usted quiere mandar una carta y una vez vaya a escribirla No, pero mira pues Ahí está, ve Ahí está, ve Ya se puso bonda, mira pues No, mira Pero será que Vamos a comprar las baterías de una de allá No, pero ¿Será que este ocupa baterías? Bien No, ese no Al contacto del ¿Cómo se llama? Ajá Vamos a pausar Vamos a ir a traer baterías Porque este tiene, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tiene infrarrojo ¿Cómo se llama eso? Láser ¿Para qué? ¿Para qué crees que es este? No tengo idea Porque ni siquiera es un tomocorriente Estamos en... ¿Para qué lo recargués? ¿Recargués esto o no? No Ajá Sí ¿Para ahí cabal ¿Tiene el oído, ve? No, hombre ¿Sabes qué problema? Ajá Que a ver si no este Así pues ¿Qué? Será que este no huela ¿Será? No puede Este solo es así, ve Como para ponerlo así No creo, fíjate No va El patojo dice que sí, vuela, eso Así mejor ¿Sabes para qué es eso? Ajá Para que él prenda Vamos a ir a tres baterías Vamos a continuar un ratito Sí, ya trajimos las baterías Bueno Ya encendió, dijiste Ajá, ¿y cómo se llama? No sé ¿Cuándo vamos a ver? Ah, calidad Tienes que meterle el cuentecito ¿Para que sí? Ajá Seis baterías lleva Y no lo habías prendido ¿Prendido de dónde? Del avioncito Aguas ahí porque Sale yendo On es apagar No Off es apagar On es encender Que no me agarre la mano Porque lo tiro alrededor Ponerlo en A ¿En A qué? En A Aquí están los tres Aquí están Aquí están Sin duda Sin duda O ya me tiró la luz verde Ya Mira Mira, como que quiere tirarlo Pero no Mira Como que quiere tirarlo, pero no, mira Mira La que no sirve Mételo bien ¿Será que tenemos que llamar a la embajada No Al aeropuerto Para que Nos chequeen De una vez la línea Que será Vamos allá Le vamos a cancionar Seguidito Es lamentable saber Que nosotros estamos tan ignorantes Que ni siquiera podemos entender este avioncito Helicóptero Ya buscamos tutoriales Ya buscamos varias cositas Ya llamamos allá donde se registran los helicópteros Y ni siquiera nos dan respuesta de eso Este como que es el vuelo 92 Que no quiere aprender Que apareció así del aire Y va a desaparecer del aire A ver Que suela Que pase eso No sé qué pasa Pero Ya hicimos lo que teníamos que hacer Por ejemplo Conectarlo Y no creo que de aquí nada más lo va a tener que manobrear Sería Mucha imprudencia De la fábrica que lo construyó O si era solo para exhibición Me hubieran dicho No hubiera gastado 70 hectáreas en batería Miren O ya ve ya Ya empezó a dar vuelta Tu cabeza Que no Mira a ver Yo digo que ya al agarrar aire Empieza Ajá Y se estabiliza Va Ajá Pero no me enciende Y yo que no le entiendo mucho Miren Ya le di Mira el batería El que lleva A ver Solo uno Alguien que me diga Que significa Charging Charging Algo así Yo ya te dije No me necesito Porque viene en algo Open Y me dice esto Ven Anciéndela Y en la caja No dice así Bien dice Adapter Ahora sí Dice Que aquí Pero entonces Tirar a la luz verde Aquí Pero no la tira Ajá Por poquito Tira nada más Así como que Apagalo y lo dejas cargando Así No El helicóptero Porque está prendido Off Ajá Off está apagado Ajá Y ahí que quiere Ajá Y que quiere Vamos a ver Si al ratito Miren Porque ni siquiera Tira nada Y aquí según Me dice Que El control Remoto Requiere De 72 horas No 6 baterías Dice 6 baterías No incluye Helicóptero ¿De cuántos voltios Quiere la batería? No dice Doble A Dice Nada más Esas son las que tiene Este Este Power D Ice D No sé Qué es más El helicóptero Recargable Acachivachi Aquí dice Helicóptero Recargable ¿Dónde dice? Aquí dice B Pues sí Aquí dice Transmitir la carga Para Del control Remoto Del helicóptero Ajá Que me diga la gente Si no puedo leer Yo dice El helicóptero Debe estar conectado Directamente Con el transmitor Del ¿Cómo se llama? Vaya Ahí está Hijo Pero ¿Por qué no carga? 6 Amigos Cuídense mucho Miren Recibí un regalo De Estados Unidos Jamás en mi vida Me han mandado un juguete Hasta hoy Me lo mandaron Dios me diga A mi hermano Que nos está viendo Solo que Si no sirve Fue mala inversión De su parte Porque a menos Que se haya dado Un buen toque ¿Verdad? A menos que se haya dado Un buen toque Y aquí ya no llegó Con carga También O ya no agarra carga También Ese es otro punto Pero vamos a Ya está conectado De hecho ya le pusimos La batería ¿Verdad? Sí, sí, sí Claro Lo pusimos a cargar No sé qué va a pasar Si al ratito No funciona Lo vamos a grabar Para que veamos Lo brutal Que somos nosotros Para conducir En México Cuídense mucho Pásenla bien Esta navidad Que pasó Nos la pasamos Muy bien Nosotros Ahora pues En vísperas navideñas Nos mandaron Un helicóptero Directamente Para mí Y para mi mamá Que le mandaron Algunas cositas También Después diga Mi hermano Donde esté Y vamos a probar Ojalá que nos funcione Para que disfrutemos De nuestro juguete Hasta la próxima